Bueno, el programa de fortalecimiento democrático del PNUD de IDEA Internacional en coordinación con la Corte Nacional Electoral está desarrollando procesos de capacitación a delegados de las organizaciones políticas. Esto es de las ocho fuerzas políticas que van a participar en el proceso electoral de diciembre de este año. La capacitación a los delegados electorales va a ser desarrollada principalmente en proceso y control electoral. Queremos, y la visión desde el programa de fortalecimiento democrático es de que los partidos políticos, las fuerzas políticas, tengan toda la información que pueda servirles para poder fiscalizar el proceso electoral, las elecciones en los distintos asientos electorales del país. Con este cometido vamos a apoyar a las organizaciones en el desarrollo de eventos de capacitación en los nueve departamentos del país. La coordinación con la Corte Nacional Electoral va a permitir que tengamos alianzas estratégicas con las Cortes Departamentales para que sean ellas las que convoquen a los partidos políticos o a los delegados de partidos políticos y asistan en el número que corresponde a las circunscripciones territoriales o bien en el número que establezcan los partidos políticos a estos procesos de capacitación. Es importante mencionar que la capacitación se va a desarrollar o los capacitadores van a ser funcionarios o miembros de las Cortes, tanto de la Corte Nacional como de las Cortes Departamentales. En ese sentido, el apoyo que estamos brindando es un apoyo al desarrollo institucional, a la consolidación institucional, tanto de las labores que desempeña o son responsabilidades de la Corte Nacional Electoral, como también de fortalecer al proceso democrático en general e incidiendo en particular en el sistema de partidos, en el sistema de las organizaciones políticas. En ese sentido, es importante que los miembros de los partidos políticos, los militantes, los dirigentes, los candidatos, participen de estos procesos de capacitación, puedan también organizarse para desarrollar réplicas de los procesos de capacitación, porque ciertamente con las modificaciones que se han ido incorporando en la ley electoral y por ende en el Código Electoral, se han incorporado ciertas modificaciones, tanto por la papeleta o tanto por el padrón biométrico como por los procesos que vamos a participar en 9 de diciembre y que sería importante que sean conocidos, manejados, administrados por los diferentes partidos, por los diferentes ciudadanos o por todos los ciudadanos que vamos a participar en este proceso.